Buenas noches, estimados estudiantes. En el curso de Administración Logística, en la unidad 3, corresponde a la gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento. Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de analizar las normas y procedimientos de las actividades de la cadena de abastecimiento público a través del estudio de la normatividad establecida y el funcionamiento de las entidades del Estado en toda la cadena del abastecimiento. Asimismo, estudiaremos un caso real correspondiente a una entidad pública y además utilizaremos algunas estrategias en las cuales están relacionadas a preguntas, problemas y casos reales. En el contenido número 1, estudiaremos las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, en el cual revisaremos el conjunto de principios, todos los procesos que involucran el Sistema Nacional de Abastecimiento, la provisión de los bienes, servicios y obras, las cuales están orientadas al logro de los resultados y buen uso de los recursos públicos. En el contenido número 2, estudiaremos la planificación y programación, como las entidades del Estado para proveerse de bienes, servicios y obras, realizan el Plan Anual de Contrataciones con miradas de corto, mediano y largo plazo a fin de cumplir sus roles en función de sus competencias funcionales. En el contenido número 3, estudiaremos los procedimientos de las adquisiciones. Es decir, la relación que existe entre las entidades públicas y las empresas que proveen al Estado, en el cual elaboran un contrato con ciertas estipulaciones, las cuales son de cumplimiento obligatorio de ambas partes. En el contenido número 4, estudiaremos el procedimiento de los bienes muebles del Estado, es decir, cómo el Estado regula y administra toda la propiedad estatal, basado en los principios de eficiencia, transparencia y racionalidad del uso del patrimonio mobiliario e inmobiliario estatal. En el contenido número 5, estudiaremos los procedimientos de los bienes muebles del Estado, es decir, cómo se regula y se administra todos los inmuebles del Estado en todos los niveles de gobierno. A fin de fortalecer la teoría estudiado, evaluaremos un caso práctico relacionado a una entidad pública, en el cual se visualice la mejora en la programación y planificación de sus bienes, servicios y obras. Asimismo, este caso práctico permitirá a los estudiantes visualizar toda la aplicación de la normatividad y los resultados que se obtienen. Al término de esta unidad, arribaremos a conclusiones respecto a la cadena de abastecimiento público y cómo se interrelaciona con los sistemas administrativos públicos, el cual le permita proveerse de bienes, servicios y obras con transparencia y con resultados objetivos de acuerdo a la competencia funcional de cada entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!